Considero que no se debe quemar etapa en un joven, hay que darle el lugar que crezca biológicamente, hay que darle las oportunidades que estudie, hay que darle las oportunidades que siga su vida normal en el buen sentido y proyecte. Hoy en día el 50% de los jóvenes abandonan la escuela, muchos no saben qué hacer porque no ven un futuro, está como incierto, entonces creo que hay que ver la problemática de los jóvenes. Los jóvenes no pidieron el voto como lo pidieron las mujeres en su momento o como lo pidieron los trabajadores, los sindicatos. Esto es un tema que lo piden los políticos. Los jóvenes, es más, la gran mayoría está en contra de esto, entonces hay que saberlo escuchar. Va a haber un conflicto familiar donde el joven se le va a parar o discutir al padre las distintas posiciones políticas y el padre también va a perder la autoridad en la casa porque el joven le va a hacer o presentar alternativas que hasta el día de hoy el padre conducía al hogar y es quien las representa. Entonces yo no tengo dudas que la oportunidad que tiene que tener a los 18 me parece correcto. Usted adelanta los tiempos, quema las etapas. La experiencia no es buena. En Córdoba han votado muy pocos. En general no hay grandes cantidades de chicos que votan. Entonces yo creo que no va a tener una enorme movilización. Pero a mí me preocupan más las cuestiones éticas sobre el tema de los jóvenes. A mí me preocupa mucho la situación de los jóvenes. Tenemos una epidemia de embarazo adolescente entre los pibes pobres. Para cualquiera de nosotros, no de mí, de nuestros hijos, es imposible acceder a una vivienda. Entonces tenemos que ponerle aquí mucha energía a resolver los problemas de los pibes en lugar de preocuparnos solo por el voto. Al día siguiente que los pibes voten se van a volver a olvidar de ellos. Por eso voy a votar que no. Nosotros creemos que es altamente conveniente que los jóvenes puedan tomar parte de la vida política aunque creemos que debe ser con la responsabilidad de un ciudadano. Es decir, con el derecho a votar pero también la obligación de votar. Algunos vamos a votar en general a favor de la iniciativa y vamos a plantear nuestras disidencias en particular y algunos van a rechazar el proyecto oficial y van a sostener un dictamen de minoría. Pero lo concreto es que en general, desde la Unión Cívica Radical, siempre hemos impulsado la idea de la participación juvenil y con la filosofía, con la idea de los mayores derechos con estas diferencias que le marco, estamos de acuerdo. Aspiramos a que los jóvenes se involucren paulatinamente en los niveles de la política. No creemos que las responsabilidades políticas tengan que ver con ser todos ultramilitantes ni candidatos, ni llegar a ser concejales, sino con las responsabilidades que supone ser ciudadanos.